¡Muy buenas a todos chicos, chicas! ¡Bienvenidos! ¿Dónde más a Nintel Leaks? Hoy estaremos en un vídeo express para comentar uno de los últimos rumores provenientes del Economic Daily News que sugieren que la versión mejorada para el 2021 de Nintendo Switch básicamente vendría de la mano de unas pantallas mini-LED cortesías de los fabricantes taiwaneses de Inolux Corporation. Este mismo informe sugiere que Nintendo ha visitado a Inolux recientemente con la insinuación de que podrían separarse de sus proveedores de pantallas actuales Sharp y JDI para usar la tecnología de pantalla mini-LED de Inolux en las Nintendo Switch actualizadas que llegarían durante el próximo año. Esto significa, chavales, que esta nueva Switch no incorporará una pantalla más pequeña y joycons actualizados más pequeños. No, chavales. Simplemente, esto lo que quiere decir es que la pantalla principal de la nueva consola usaría tecnología mini-LED en lugar de la pantalla LCD retro iluminada de 720p en los modelos actuales. A diferencia de la retroiluminación LCD tradicional, las pantallas mini-LED proporcionan un campo de retroiluminación mucho más local para iluminar los píxeles en pantalla con mayor precisión, mejorando el contraste de la pantalla y potencialmente la vida útil de la batería. Es decir, hay menos desperdicio por parte de la pantalla en cuanto a energía porque ilumina básicamente la pantalla de forma igual en todos los aspectos. Estos mini-LED proporcionarían una iluminación correcta en cierto sentido, con mayor contraste y ahorraría batería. Esto rivaliza con la pantalla OLED con una mayor duración de la batería ya que la consola solamente extrae energía de manera eficiente en las partes de la pantalla que necesitan iluminación. Si este rumor resulta ser real, la incógnita en este momento básicamente es que es lo que ocurriría. Nintendo traería una revisión de la híbrida, evidentemente, pero de la Nintendo Switch Lite la dejarían como están o también la actualizarían con esta nueva pantalla mini-LED. Lo que sí se sabe, chicos y chicas, es que durante el año que viene posiblemente tengamos esta nueva revisión que además actualizaría su revestimiento, es decir, la carcasa de Nintendo Switch con una aliación de magnesio. Vale, chavales, si no recuerdo mal, ¿era magnesio? A ver, un momento, magnesio, manganeso, magnesio creo que era. Sí, era magnesio, perdonad, ¿vale? Podrían reemplazar el chasis de la Nintendo Switch con una aliación de magnesio que básicamente lo que haría es que el peso de la Nintendo Switch se redujese considerablemente, además de ser más resistente que los plásticos actuales de las consolas que tenemos ahora mismo. Y como sabéis también, chicos y chicas, esta nueva revisión supuestamente tendría un rendimiento hasta 4K en televisor y 1080p en portátil. Veremos si estas nuevas cosas que están surgiendo, estos nuevos rumores son reales. Lo que sí parece ser, chicos y chicas, es que durante el año que viene tendremos una nueva revisión de Nintendo Switch con pantalla mejorada, con rendimiento mejorado y mayor duración de la batería, además de posiblemente una nueva carcasa para la Nintendo Switch, que haría básicamente que la consola redujese su peso para ser básicamente más fácil de transportar. Lo que, como hemos dicho anteriormente, chicos y chicas, quedaría a ver si esta nueva revisión de la consola también iría de la mano de la Nintendo Switch Lite. Es decir, se actualizaría la híbrida, se actualizaría la Nintendo Switch Lite también con estas nuevas características, con mayor duración de la batería, mejor pantalla y carcasa de magnesio para hacer que básicamente la consola sea mucho más portátil aún si cabe, ¿no? Y sí, pues llegaría hasta el 4K en dock y todas esas incógnitas que todavía no sabemos. Evidentemente Nintendo no se ha pronunciado al respecto de esto, pero nada más por nuestra parte, chicos y chicas. Esperamos que os haya gustado el vídeo del día de hoy. Dejad vuestros comentarios si creéis que la nueva consola va a ser así, si puede ser que sea más o menos así, pero con diferencias u otras características que nos están rumoreando. Y pues nada más, chavales, simplemente dejar esta información para que la toméis, para que la dijeráis, para que no os deis vuestras impresiones, no deja de ser un rumor, dejad vuestro gran likeazo, suscribíos si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo y sin más me despido... ¡Dios! Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! Oye, bro, ya que estás, ¿no? Pues te... me dejas ahí tu like, tu comentario y... ¡Suscríbete, güey! ¡Suscríbete ya! ¡Quieres que es el Nintendo League!